¡Suscríbete! El muñeco se paseaba, el muñeco se paseaba debajo de un arbolito Y para la mujer que pasaba, le tiraba un besito Y el muñeco se paseaba, el muñeco se paseaba en la sala al comedor No me mates con cuchillo, bátame con tenebol Asiúme, quiero ver el muñeco, asiúme 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 Y como yo, no hay que ver el muñeco como yo Y como yo me duele el muñeco como yo Y como yo me duele el muñeco como yo Las mujeres, las mujeres, las mujeres Javi, un momento Javi, un momento Llega un momento sabroso, alegre, divertido Yo sé que Ciénaga lo quiere así Vamos a hacer algo inolvidable, vamos a hacer la mano arriba A ver, la mano arriba, 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 arriba Todo Ciénaga, el que se sienta, Ciénaga de corazón Soy el que quiera la paz, que me levante la mano Y con este paso que va a ser el comandante número uno Javier Mata, quiero silla, arriba, lo que sea Paisena, pañuelo, todo el mundo arriba, vamos Uno, uno, dos, suena los Javi Arriba, 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 arriba Oye peluca, despenúquete Oye la recopada y su querida Lolita Ciénaga, cuando ustedes, próximo rey vallegato, llega a mí ¡Fuera! 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 Baila, baila, baila Baila, 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 baila Javier toca su acordeón, Javier toca su acordeón Y yo no sé qué es lo que siento, bailando como el muñeco ¡Qué tremendo vacilón! Javier toca su acordeón, Javier toca su acordeón Yo no sé qué es lo que siento, bailando como el muñeco ¡Qué tremendo vacilón! Hace un mes que no baila el muñeco 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 Como yo, mi ojo, mi ojo, mi ojo ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!